Música ¿Estáis aquí? ¿Esto qué es? Esto es un estreno, un video clip De Ransi, de Ransi ¿Estás plena aquí? Música De tanta tarde está triste No aconseguir tanto tiempo ¿Dónde está eso? No quiero sentarme Música 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 Creo que hemos encontrado la solución. Unas declaraciones, César. Vamos a introducir el público calidad, chaval. Buenas noches a todos. Buenas noches hace tres semanas. Me dijo, mira, vamos a hacer el festreno, que parece como Hollywood, ¿ya? Pero le digo, hombre, ya que voy, tendré que tocar algo, ¿no? Si les muntanyes fossin animals de morts i el riu que creuen les cançons. No sé si sean tan serios, ¿no? Sí. Es un aperitivo de algunos temas que he compuesto. ¿Vale? 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 A ver, a ver. ¿Soy muy parados? ¿Muy callados? A ver, el chur 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 lo podéis decir. A ver, a ver, todo mío, a ver. A ver, ¿cuántos sois? que eres tú, bambinas, que no te das cuenta, que eres tú, bambinas, que no te das cuenta, que eres tú, bambinas, que no te das cuenta, que eres tú, bambinas, que no te das cuenta, que eres tú, bambinas. Pamplinas, que no te das cuenta que eres tú Gracias